Muy bien, muy buenos días a todos y vamos a continuar con este hermoso culto, con esta hermosa reunión que estamos teniendo en la que Dios siempre nos sorprende, sobre todo Dios siempre nos refresca el alma, ¿verdad? Y ese tiempo de encontrarnos, de vernos, de saludarnos, de empezar la adoración, ya con eso vale la pena el esfuerzo de haber venido en un día como hoy, gris y además de descanso, pero sabemos que aquí es donde encontramos el verdadero descanso, en el alma, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con esta reunión en la que a mí me gustaría continuar con una serie que comencé hace varios meses y que llevaba por título o que lleva por título Más Fieles. Comencé hablando acerca de cómo Dios lo que espera de nosotros, más que cualquier otra cosa, es nuestra fidelidad y comenzamos a ver en qué diferentes áreas Dios espera que seamos fieles. Hablábamos de ser fieles en la misión, luchando por alcanzar a uno más, cada uno de nosotros, haciéndonos el compromiso de orar por una persona, de testificarle a una persona. Con eso ya haríamos una diferencia inmensa en el desarrollo de la misión como iglesia. Hablamos también con respecto a ser más fieles en nuestra vida personal, en ser más fieles en nuestras relaciones, en ser más fieles y más confiables, en ser personas que cumplen su palabra. Hablamos acerca de ser más fieles en el uso del tiempo, de aprovechar bien el tiempo. Hablamos acerca de ser más fieles en el servicio al Señor, en la dedicación a Dios con nuestros dones, con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, con nuestras fuerzas. Debemos de ser más fieles en esto. Y hoy quiero hablaros acerca de ser más fieles, más fieles con nuestras finanzas. Muchas veces pensamos que la Biblia no habla mucho acerca de esto, pero nos equivocamos, nos equivocamos completamente. La Biblia habla mucho acerca de ser fieles con nuestro dinero. Es más, Jesús habló más acerca del dinero que del cielo o el infierno. Es más, una de cada tres parábolas que contó Jesús tenía como protagonista el dinero. Es más, la parábola de los talentos a la que venimos haciendo referencia no se refiere a capacidades ni habilidades, sino que esos talentos son pesos económicos. Es más, el talento era un tesoro, eran 34 kilos de plata. Por eso aquel que recibió uno no lo pudo guardar en el bolsillo, no lo pudo esconder, lo tuvo que enterrar, porque aquello era un tesoro. Por eso, la Biblia y Jesús se refirió mucho al dinero y se refirió mucho a que debíamos de ser responsables con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se centró tanto en este tema? Pues fijaros, yo creo que porque el dinero es un gran protagonista en nuestra vida. El dinero tiene un gran peso en el desarrollo de nuestra vida. Esta semana se publicaba una encuesta del CIS donde decía que hoy, que hoy por hoy, la principal preocupación de los españoles, por encima de todas las demás, es la economía. Lo que más le preocupa a la población, hoy por hoy, por encima de la crisis sanitaria, por encima de la salud, por encima de la corrupción política, por encima de todas las demás cosas, es la economía. El dinero tiene un papel protagonista en nuestra vida y por eso el Señor quiere enseñarnos acerca de este tema y quiere que seamos responsables y quiere que seamos fieles en el uso de nuestras finanzas, en el uso de nuestro dinero. Y a mí me gustaría que fuésemos ahora a una de las parábolas que nos hablan acerca del uso del dinero. Y es una parábola complicada, sí, ya sé que no se ve muy bien en la pantalla, pues esto es lo que pasa cuando no traemos nuestra Biblia o nuestro dispositivo. Podéis buscarlo, ¿verdad? Lucas, capítulo 16, del 9 en adelante, no, del 1 al 13, perdón, del 1 al 13. Vamos a abrir una de las parábolas, una de las parábolas más complicadas que contó Jesús. Y es una parábola que nos habla acerca del uso del dinero. Así que la localizamos en el Evangelio de Lucas 16, del 1 al 13, y dice así. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón va a quitarme del puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto debes a mi patrón? Cien barriles de aceite, le contestó. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? Cien sacos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe ochenta. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Y prestar atención, por haber actuado con astucia. La palabra astucia aquí también se puede traducir como prudencia. Alabó a este administrador infiel por haber actuado con astucia, con prudencia. Pues es que los hijos de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso os digo que os valgáis de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quien os reciba en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que es íntegro en lo poco, el que no es íntegro en lo poco, en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si no habéis sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién os confiará a las verdaderas? Y si en lo ajeno no habéis sido honrados, ¿quién os dará lo que os pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una parábola complicada, pero yo creo que nos va a aportar algunas lecciones sencillas. Lo que tenemos aquí es la historia de un hombre rico, posiblemente un terrateniente, que tenía un mayordomo al cargo de sus bienes, pero este mayordomo estaba despilfarrando, estaba derrochando todos aquellos bienes. Así que el hombre rico, el terrateniente, cuando se enteró de que su mayordomo estaba actuando de esta manera, decidió despedirlo y le dijo, rinde cuentas de tu administración. Aquel hombre, aquel mayordomo, cuando supo que iba a ser despedido, decidió pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando me quede sin trabajo? ¿Cómo voy a salir de esto? Y entonces aplicó esa astucia, esa prudencia y llamó a algunos pequeños empresarios que le debían dinero a su amo y les dijo, a ver, decidme, ¿cuánto le debéis a mi amo? Y uno le dijo, mira, yo le debo 4.000 litros de aceite. Le dijo, toma tu factura y pon solo la mitad. Y le hizo un buen descuento. Y al segundo le dijo, ¿tú cuánto debes? Y este le dijo, yo debo 27 toneladas de trigo. Y le dijo, pues quítale un 20 por 100. Le hizo un gran descuento. ¿Con qué fin? ¿Con qué motivo? Con el motivo de ganarse su amistad, la amistad de estos pequeños empresarios. ¿Para qué? Para que cuando él se quedase sin trabajo, pudiese tener quien le recibiera y quien le ofreciese trabajo. Y ahora dice la parábola que este mayordomo infiel, y en esto quiero poner el acento, en que no fue alabado por su infidelidad, ni fue alabado por su deshonestidad, que esto es lo que nos hace perdernos con respecto a esta parábola. Él no fue alabado por ser infiel o deshonesto. Dios no aprueba la infidelidad ni la deshonestidad. Fue alabado por ser astuto. Fue alabado por su prudencia. Y en esto, en esto me gustaría reflexionar en esta mañana. Lo primero que esta parábola nos enseña es que debemos de usar el dinero como buenos administradores. Debemos de usar los recursos económicos que tenemos como buenos administradores. Y esto nos tiene que hacer pensar en que nada de lo que tenemos es nuestro. No nos pertenece nada de lo que poseemos. Todo, todo lo tenemos como una cesión de parte de Dios para que simplemente lo administremos. Y para que lo administremos sabiamente y para que lo administremos prudentemente. El Salmo 24 dice, Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay en este planeta le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Y si algo tenemos, lo tenemos como una cesión. ¿Para qué? Para que lo administremos. Para que lo gestionemos. Nada de lo que tenemos, de lo que poseemos, nos pertenece. Simplemente es una cesión para que lo administremos. Y para que lo administremos con sabiduría y con prudencia. Fíjate, yo tengo algunos buenos amigos, grandes amigos, que de vez en cuando me llaman y me dicen, Oye, David, pues mira, tengo ganas de hacerte un regalo o hacerte un favor. Y me tiene pasado que alguno me ha llamado y me dice, Mira, te puedes venir aquí de vacaciones a Canarias. Y me dice, y vente para aquí porque tienes coche y tienes casa. Y la tienes para ti solo, además. Y me ha pasado en varias ocasiones y ha sido una buena experiencia el poder disfrutar de este ofrecimiento. Llegar a las islas con buen sol, con calor garantizado y de repente que ese gran amigo te diga, Mira, aquí tienes las llaves del coche y las llaves de la casa. Está en tal calle, vete hasta allí y los días que quieras. Y sí, pues uno lo coge y uno lo disfruta y uno lo goza y lo aprovecha. Y es algo maravilloso. Uno lo disfruta como si fuera de uno. Pero, ¿sabes? Lo cuida como si fuera de otro. No sé si me explico. Te lo dejan, te lo dejan para que lo disfrutes como si fuera tuyo. Y tú, si eres responsable, lo tomas así para aprovecharlo, para disfrutarlo como si fuera tuyo. Y esos días me paso con el coche por aquí, por allá, me voy a la casa, me voy a la piscina, me pongo al sol. Es maravilloso, lo disfruto como si fuera mío. Pero lo cuido como si fuera de otro. ¿Sabes? Todo lo que tenemos, Dios nos lo da para que lo disfrutemos como si fuera nuestro. Pero debemos de recordar que debemos de cuidarlo como si fuera de él. Debemos de administrarlo con sabiduría y con prudencia. Y con prudencia. Sabes, hoy, toda esta sociedad y todo el sistema gira en torno a que tú gastes el dinero de forma compulsiva. Que tú gastes tus recursos de forma impulsiva, de forma irreflexiva. No sé si te has dado cuenta de eso. Todo gira en torno a que en que derroches el dinero. En que lo gastes y lo malgastes. Todo gira en torno a que el mayordomo infiel estaba gastando lo que le habían cedido injustamente, inapropiadamente. Lo estaba derrochando. Y por eso, por eso es que fue despedido. Pero, atención, tenemos que abrir los ojos a que nosotros tenemos que gastar los recursos de forma prudente, de forma sabia, de forma astuta. Porque todo, todo, todo está confabulando para que lo gastemos de forma irreflexiva. No sé cuántos os pasa, ¿verdad? Que te llaman por teléfono a cualquier hora, a la peor hora que te pueden llamar, y de repente te empiezan a hablar. Ahí sí, le quiero mucho, tengo una gran oferta para usted y es una oferta grandísima, pero solo dura cinco minutos. Tienes que decidirte ya y no te dejan pensar, tienes que gastar en el momento. No podemos caer en eso. Son esas ventas agresivas, que yo no sé cuántos os habéis dado cuenta que son agresivas, porque para colgar el teléfono te tienes que pelear con la telefonista. Tienes que terminar discutiendo con ella, déjame en paz ya. Pero todo, todo el sistema gira en torno a esto, en que gastes, y que gastes irreflexivamente, y que gastes y malgastes el dinero sin pensar. Pasas por un concesionario y ahí en el letrero del escaparate te dice, gran oferta, llévate tu coche y no lo empieces a pagar hasta dentro de tres meses. Eso es lo que te dice, gran oferta, llévate el coche y no pagues nada, no pagues nada hasta el año que viene. Lo que no te dice es que a partir del año que viene vas a pagar tres veces el valor del coche. Pero tenemos que ser prudentes en el uso de los recursos. ¿Sabes? Hay una definición de estupidez que a mí me gusta mucho. Dice que gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos. Para impresionar a gente a la que no le importamos. Gastamos dinero que no tenemos y nos endeudamos para comprar cosas que no necesitamos. Con el fin de impresionar a gente a la que no le interesamos. Así que a la hora de administrar nuestros recursos, yo creo que algo prudente sería preguntarnos si lo que vamos a comprar lo necesitamos. Lo necesitamos de verdad. Resístete al engaño publicitario. Resístete al impulso que te provoca el impacto publicitario. Y por unos momentos piensa, ¿de verdad lo necesito? ¿De verdad esto yo lo necesito? Muchísimas veces cuando lo hago, me ahorro un montón de dinero. Cuando me pongo a pensar, ¿de verdad yo lo necesito? Y paso ahí un par de horas, a veces un par de días, dándole vueltas al asunto. Y al final digo, sí, 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 esto yo no lo necesito si vivo tan feliz sin ello. Piensa si realmente lo necesitas. Piensa, ¿de dónde va a salir el dinero? Piensa, ¿de dónde voy a sacar el dinero que voy a gastar en esto? Piensa en si eso está presupuestado. O piensa en hacer un presupuesto para tus gastos. ¿Sabes lo que es un presupuesto? Un presupuesto es decirle al dinero a dónde va a ir y no preguntarte a dónde se fue. Eso es un presupuesto. Cuando vas a gastar algo, está dentro del presupuesto y si no está, ¿de dónde va a salir el dinero? Piensa, piensa a quién quieres impresionar con eso. Cuando queremos impresionar a otros, esa compra es una compra motivada por el orgullo. Cuando no compramos por lo que los demás puedan pensar, eso es falsa modestia. Cuando compramos o no compramos por lo que Dios pueda pensar, eso se llama fidelidad. Y esto es lo que tenemos que hacer. Gastar fielmente nuestros recursos, los recursos que Dios nos ha dado. Sabes, debemos de administrar pensando en el futuro. Debemos de administrar nuestro dinero sabiamente, prudentemente, pensando en el futuro. Fíjate lo que hizo este mayordomo. Cuando supo que iba a ser despedido, se paró y pensó, ¿y qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué voy a hacer cuando me quede sin trabajo y me quede sin recursos? ¿Qué haré? Porque, sabes, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Así que, ¿qué voy a hacer en el futuro? Necesitamos administrar el dinero pensando en el futuro. Sabes, yo creo que aquí el texto, cuando dice que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz, yo creo que tiene que ver con que los creyentes a veces somos demasiado ingenuos en el uso del dinero. Y muchas veces disculpamos nuestra falta de previsión con la provisión de Dios o argumentando acerca de la provisión de Dios. Entonces, no preveemos, gastamos sin prever, pero luego hablaremos de la provisión de Dios, pero déjame decirte que la Biblia enseña que debemos de prever el futuro, que debemos de administrar nuestro dinero pensando en el futuro. Y hay un principio en Proverbios, Proverbios, el libro de la sabiduría que yo le llamo el principio de la hormiga que lo deberíamos de seguir. Dice así, anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande ni quien la vigile ni la gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos para el invierno. Este es el principio de la hormiga. Y ese principio nos enseña que en el verano debemos de almacenar, debemos de hacer ahorro, debemos de hacer previsión. ¿Para cuándo? Para cuando llegue el invierno. ¿Qué es el invierno? El invierno son las averías que llegan a nuestra casa, la nevera, la lavadora, el lavavajillas. Llega esa avería y además llegan juntas. ¿Y qué hacemos en ese momento? El invierno es nuestra jubilación cuando se termina nuestro trabajo. cuando llega ese momento ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Pensamos en ello? ¿Pensamos en nuestro futuro? ¿Pensamos en ahorrar como la hormiga? Poquito a poquito. Pero va pasando el tiempo y ese poquito a poquito se va convirtiendo en algo considerable. La Biblia nos enseña que debemos de usar nuestras finanzas con sabiduría preveyendo para el futuro. ¿Sabes? A mí me gusta me gusta enseñar algo que descubrí hace años. Es un principio que se lo atribuyen a Rockefeller. No sé si es verdad pero dice que un día le preguntaron ¿cómo usted se llegó a enriquecer? Rockefeller fue uno de los primeros multimillonarios en los Estados Unidos. falleció con una fortuna que actualizada a día de hoy sería 12 veces la fortuna de Bill Gates. Así que fue un hombre exitoso con mucho dinero y parece que un día le preguntaron ¿usted cómo llegó a hacerse tan millonario? Y él dice que que explicó siguiendo el principio 10-10-80 y a mí me gustó mucho y de verdad que me gusta pensar en él. Ese principio 10-10-80 que enseñó es dale el 10% a los propósitos de Dios a los propósitos eternos. El diezmo él era un diezmador. El segundo 10 tiene que ver con tu ahorro de tus ingresos dale el 10% al Señor. El otro 10% ahorralo. Ahórralo para el invierno. Ahórralo para los momentos difíciles. Ahórrate ahórralo para los momentos inesperados. Y el otro 80% disfrútalo. El otro 80% gástalo en vivir. Pero dice que de esa manera él llegó a hacerse millonario. 10-10-80. Yo por la cara que os veo estáis demasiado serios y muchos estáis diciendo David eso es imposible. ¿Verdad? Tú no sabes cuáles son mis ingresos y eso es irreal. Pues mira estos meses ha salido también un estudio que ha hecho el BBVA acerca de lo que nos ha enseñado la pandemia. Y el BBVA ha descubierto que durante la pandemia la mayoría de los españoles llegaron a ahorrar el 60 más del 60% de los españoles llegaron a ahorrar alrededor de 370 euros mensuales. Que yo no sé qué porcentaje será eso de un sueldo medio pero es un buen pico. 370 euros y esto les llevó a darse cuenta que podían ahorrar y muchos de ellos gracias a esto a ver que no saliendo tanto no gastando tanto podían ahorrar muchos de ellos se han propuesto muchos de estos españoles que no habían ahorrado en su vida gracias a esto se han propuesto ahorrar mensualmente. yo creo que deberíamos de plantearnos creo que deberíamos de pensar creo que deberíamos de ser un poco más prudentes y quizás intentarlo por lo menos y quiero quiero hablarle ahora a las nuevas generaciones de trabajadores porque en este año que estamos viviendo me he dado cuenta de que muchos de los jóvenes se han introducido en el mundo laboral y yo quiero decirles a todos estos jóvenes que se están introduciendo en el mundo laboral que es sabio que es sabio administrar el dinero de forma prudente que tenemos que ahorrar en el verano para el invierno que en este tiempo que estamos viviendo es importante que cada uno pensemos en el futuro y pensemos en qué será de nuestra vida cuando se acabe nuestra vida laboral no sabemos si habrá pensiones no sabemos aún cómo estará el mundo en esa época dentro de 30 40 años es importante que empecemos a pensar a pensar en qué haremos cuando llegue el invierno muy bien pues lo primero que nos enseña esta parábola es que debemos debemos de usar el dinero con sabiduría debemos de usar el dinero con prudencia y debemos de hacerlo como administradores nada de lo que de lo que tenemos es nuestro todo es una concesión del señor pero lo segundo que nos enseña esta parábola es que debemos de usar el dinero para los propósitos eternos que el mejor uso que le podemos dar al dinero es destinarlo a los propósitos eternos hay mucha gente que piensa que el dinero es malo es más citan mal un versículo y dicen que raíz de todos los males es el dinero pero eso no lo dice el versículo el versículo no dice que el dinero es la raíz de todos los males sabes lo que dice el versículo que raíz de todos los males es el amor al dinero que raíz de todos los males es convertir al dinero en nuestro Dios y hacerlo el señor de nuestra vida y por tanto adorarlo y amarlo con todo nuestro corazón porque porque cuando amamos el dinero usaremos a las personas para conseguirlo pero sabes esta parábola nos habla de que el dinero no debemos de amarlo debemos de usarlo el dinero no debemos de amarlo debemos de usarlo usarlo para los propósitos eternos fíjate lo que dice el texto en el versículo 9 por eso os digo que os valgáis por eso os digo que uséis que os valgáis que uséis las riquezas mundanas para ganar amigos y ahora fíjate que curioso esto fue lo que hizo el mayordomo infiel usar las riquezas mundanas para ganar amigos amigos que cuando él se quedara sin trabajo lo recibieran y le dieran trabajo pero mira lo que dice aquí el texto usar las riquezas usar las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben a fin de que cuando la vida material se acabe a fin de que cuando esta vida temporal se acabe haya haya quien os reciba en las moradas eternas esto es lo que dice el texto usar las riquezas materiales para que cuando este mundo material se acabe y pasemos a la eternidad allí tengamos quienes nos reciban el mejor uso que le podemos dar al dinero es dedicarlo a los propósitos eternos y sabes lo único eterno que hay sobre esta tierra son las personas lo único eterno que hay sobre esta tierra son las almas de las personas y lo que tenemos que hacer para administrar el dinero sabiamente es usarlo para amar a las personas es usarlo para consolar a las personas es usarlo para ayudar a las personas es usarlo para acercar a las personas al Señor es usarlo para que las personas se puedan encontrar con su Salvador y que cuando se acabe la vida aquí en la tierra y nosotros lleguemos a la vida en el cielo haya allí personas gracias a como nosotros administramos nuestro dinero el uso más sabio que podemos hacer del dinero material de los recursos es invertirlo en los propósitos eternos no sé si Cris se acordará de esto pero hace unos cuantos años en el año 95 yo no era creyente y era miembro de una tribu no voy a no voy a extenderme mucho en describir como era la tribu pero recuerdo que llegó el Semana Santa y yo le dije a mi madre mamá me voy con mis colegas nos vamos a acampar a hacer acampada libre en la zona de Cangas que es el paraíso que tenemos aquí en Vigo y yo quería irme y mi madre me dijo no de ninguna manera ya conocía la tribu con la que iba así que me dijo no no tú no vas a ninguna parte y entonces entonces se le ocurrió la gran idea de llamar a Cris que en aquella época ya era creyente y decirle que me convenciera le pidió mi madre a Cris que me convenciera de que no fuera de acampada quienes conocéis a Cris ya os podéis imaginar la escena Cris me llama por teléfono yo me pongo por teléfono me dice Cris mamá me dijo que querías ir de acampada y digo yo sí me quiero ir y me dice ay qué maravilloso es eso me quería convencer de que no fuera y dice qué maravilloso es eso y continúa y dice y tienes dinero y tienes dinero para la acampada y yo le digo pues 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 no vamos a ver si cae algo yo en aquella época no era creyente pues yo te puedo dar dinero para que vayas de acampada me tenía que convencer de que no fuera y me dice yo te puedo dar dinero para que te vayas de acampada y le digo yo ah pues pues qué bien me dice sí pero yo te lo doy a cambio de que cuando vengas me acompañes a la iglesia no sé si se acuerda yo le dije claro te acompaño donde quieras al fin del mundo tú dame el dinero y entonces ella me dio esos a día de hoy serían 30 euros me fui de acampada yo creo que cuatro días los peores cuatro días de mi vida toqué fondo como nunca recuerdo que en aquella época seguíamos la ruta del bacalao yo tomé lo que ni imagináis y recuerdo que en un momento en una discoteca mi corazón se empezó a acelerar y yo pensé que allí perdía la vida volví a casa después de aquella acampada como una colilla completamente destrozado llegué a casa abrí la puerta y me metí en mi habitación tres días sin salir estaba cadavérico y entonces a los tres días llegó Cris y me dijo David hemos hecho un trato el negocio era que yo te daba el dinero pero tú me acompañabas a la iglesia yo le dije mírame si no puedo moverme me dijo da igual yo te llevo y cuando llegué llegué a la iglesia allí descubrí algo que que no imaginaba descubrí amor descubrí gente llena de paz llena de gozo descubrí gente llena de esperanza descubrí gente llena de propósito y gente que se acercaba a mí me decía mira esto que Dios ha hecho con nosotros también lo puede hacer contigo y y yo les dije de verdad pues pues la verdad que es que es que vosotros estáis loquísimos estáis casi más locos que yo pero bueno os admiro me impacta lo que yo veo ahí de verdad que aquella aquella impresión traspasó mi alma como los vi llenos de vida traspasó mi alma así que no no quise hacer ningún esfuerzo más cuando estuve allí pero cuando yo llegué a casa en la intimidad de mi cuarto yo le dije Dios si tú existes realmente si esta paz que yo vi en esta gente si esa alegría ese gozo tú me lo puedes dar si puedes darme otra oportunidad para seguir adelante si tú puedes hacer algo conmigo yo quiero rendirme a ti y fue gracias a ese trato y a ese negocio que Dios empezó a cambiar mi vida que Dios me sanó me restauró me transformó le dio esperanza a mi alma le dio propósito sentido a mi vida y me da la confianza de tener vida eterna estoy convencido de que eso fueron los 30 euros mejor empleados en la historia de mi hermana sabes la mejor forma de invertir nuestro dinero la forma más sabia de emplear nuestro dinero es emplearlo para los propósitos eternos de Dios vamos a terminar aquí la la reunión le voy a pedir al grupo de alabanza que pase pero esta semana estamos siendo desafiados a orar a orar por misiones verdad y este mes hemos sido desafiados a invertir en misiones a ofrendar para misiones yo te quiero decir una cosa la forma más sabia de utilizar tu dinero es usándolo para los propósitos eternos es la forma más sabia sabes por qué porque el dinero lo podemos gastar o lo podemos invertir el dinero se puede gastar o se puede invertir gastar estos son dos conceptos administrativos verdad gastar es aquello que compramos buscando un rendimiento instantáneo gastamos el dinero cuando lo que hacemos es pagar por algo que nos va a retribuir de forma instantánea eso es lo que nos pasa cuando pagamos el alquiler cuando pagamos el alquiler estamos pagando por algo que nos va a producir un rendimiento instantáneo pero no mucho más allá no mucho más a largo plazo el alquiler es un gasto pero la inversión es diferente la inversión es pagar por algo que nos va a rendir a futuro es cuando damos el dinero para algo que el fruto nos lo va a producir en el futuro por ejemplo comprar una casa sobre plano eso es una inversión gastamos ahora pero el rendimiento lo veremos a futuro cuando nosotros invertimos en los propósitos eternos no estamos gastando el dinero lo estamos invirtiendo y el rendimiento lo vamos a ver y lo vamos a experimentar en nuestro futuro en nuestro futuro sabes el señor dice quien da al pobre al señor presta y él lo devolverá cuando nosotros invertimos nuestro dinero en ayudar a otros en darle al pobre en ayudar al necesitado estamos prestándole a Dios y Dios no es deudor de nadie cuando nosotros cuando nosotros damos nuestras ofrendas a las misiones cuando damos nuestras ofrendas para acercar el evangelio a alguien sabes estamos invirtiendo en los tesoros del reino de los cielos no estamos gastando estamos invirtiendo y es verdad vosotros conocéis el texto que dice mi Dios suplirá todo lo que os falte mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas gloriosas sabes muchas veces pensamos que esto es la respuesta a una oración y decimos Señor suple suple tú dices en tu palabra que suplirás suple de acuerdo a las riquezas en gloria vete a buscar el texto en su contexto no es una respuesta a una oración ni es una oración de Pablo es el resultado de una inversión los filipenses gastaron su dinero en ayudar a Pablo en las misiones y porque gastaron su dinero en ayudar a Pablo en llevar el Evangelio a Tesalónica entonces Pablo dice gracias a esto y a esta inversión que hicisteis así pues por esto mi Dios suplirá todo lo que os falta mi Dios proveerá para todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria cuando nosotros invertimos nuestro dinero en los propósitos eternos esta es la mejor inversión que podemos hacer este es el uso más sabio que podemos hacer de nuestro dinero porque estamos invirtiendo en el reino de Dios y el reino de Dios no pasa por crisis y el reino de Dios no da bancarrota el reino de Dios es solvente y Dios se va a encargar se va a encargar de nosotros se va a encargar de sostenernos se va a encargar de suplir para nuestras necesidades es por eso es por eso que que Jesús dijo no os preocupéis no os preocupéis por el día de mañana en eso en eso ponen su esperanza aquellos que no tienen a Dios vosotros no os preocupéis por esto vosotros enfocaos en buscar el reino de Dios y su justicia vivid dedicados a esto vivid invirtiendo en esto y todas las demás cosas comida vestido todas las demás cosas se os darán por añadidura yo quiero pedirte que por un momento inclines tu cabeza y quizás ya tienes esta costumbre y simplemente lo has recordado y lo único que Dios te ha dicho es que que tienes que seguir siendo fiel en ello seguir siendo fiel en administrar tus recursos con prudencia sabiamente tienes que que seguir pensando en en el invierno y almacenando para ese tiempo que posiblemente en algún momento tendrás que enfrentar quizás ya tienes ese hábito pero si no lo tienes si no lo tienes yo quiero animarte a que hoy te lo plantees delante de Dios te plantees ser prudente con tu dinero te plantees ser mucho más responsable en tus compras en tus gastos te plantees el poder abrir una cuenta de ahorro y empezar a pensar en hacer esa previsión pero también me gustaría desafiarte si no lo haces si no tienes este hábito a que puedas invertir invertir tus recursos en el rey porque sabes es la forma más sabia de gastar tu dinero cuando tú empiezas a darle a Dios Dios te empieza a dar a ti dice la biblia dad y se os dará medida buena remecida y rebosante darán en vuestro regazo y esta es una gran oportunidad si no has dado para las misiones esta es una gran oportunidad y mi desafío es a que pienses a que pienses si quieres aprovechar y aún nos quedan unos días a lo largo de este mes para que puedas hacer llegar tu ofrenda para misiones a través de una transferencia bancaria o que sencillamente te plantees a quien puedes ayudar que persona necesitaba a tu alrededor como puedes usar tu dinero para expresar tu amor por los demás esa es la mejor forma en la que podemos administrar nuestros recursos vamos a ponernos de pie vamos a cantarle al señor con todo nuestro corazón vamos a ponernos de pie con todo nuestro corazón vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie